De regreso en La Rocolera de hoy con mi queridísima Camila Canabal. Ella nos estaba contando que hay un poema en particular que le recuerda a su abuelo y ella quiere compartir un pedacito de ese poema con nosotros. Lo voy a compartir un pedazo nada más porque es largo y bueno. Se llama En Paz y trata de lo que siente una persona cuando se va en paz. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Y al final dice, amé, fui amado. El sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Ay no, perdón, me emocioné. Es que me lo recuerdo a él, lo recuerdo a él recitándola porque le encantaba, se la sabía. Y además quiero que la busquen, por eso la traje a esta entrevista y que no estaba planificado porque siento que también es una sensación muy linda tener paz después de haber transitado tantos años de tu vida, no importa, 100 como tuve la suerte de transitar o 44 como tengo yo o lo que sea, irte sintiendo vida, nada te debo, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Creo que ese debe ser el fin de todas las personas, vivir con lo que yo llamo siempre la paz de amar. Y al final de cuentas es lindo tratar de vivir consciente como para que esa paz de amar guíe tus pasos de manera que al final del cuento podamos leer esta poesía de Amado Nervo y sentir que realmente nos pertenece. Qué hermoso, gracias por eso, muy bonito. Entre los lunes y esta inspiración te voy a poner así como en el espacio de mi estudio y que Camila, qué bella, me encanta. Y sabes que yo soy tan sensible, yo no sé por qué toda mi vida fue así, que soy un paso entre la risa y el llanto, es una cosa loca porque realmente no me cuesta nada reír y no me cuesta nada llorar y lo que menos me cuesta es expresar mis sentimientos y creo que por eso conmigo es muy fácil reír y también llorar. Pero es porque desnudo cuando desnudo realmente lo que siento y no conozco otra forma de compartir. La vulnerabilidad, que creo que es una virtud muy grande y muy necesaria, como decías al principio, que me decías que tus ganas de enfrentarte al lunes con esa energía vienen de un lugar auténtico. Siento que la autenticidad y la vulnerabilidad van como de la mano y es muy gracioso que me cuentes todo esto porque a mí en el proceso de estudiar para ser actriz, para perfeccionarme como actriz, una de las cosas que he tenido que aprender es a mostrarme vulnerable. Porque yo era todo lo contrario, yo tenía un control absoluto de mis emociones y me tocaba mucho llorar, por ejemplo, llorar en público, era como que no, nunca te has visto. Entonces estos últimos cinco años de mi vida han sido como un proceso de decir, ok, ¿cómo puedo hacer para llegar a ese lugar de vulnerabilidad y simplemente abrirme a la experiencia y no tener miedo? Así que ha sido, es muy curioso que me digas todo esto porque es exactamente en el lugar en el que yo estoy en este momento de mi vida. Me encanta que me lo compartas y tú sabes que es, te libera, mostrarte vulnerable, te libera de esquemas que uno mismo a veces se hace, a veces te predispones a cosas y además abre la puerta a la empatía también. Entonces creo que en ningún caso mostrarte vulnerable es negativo, todo lo contrario, es mostrarte real, auténtica, humana y al final de cuentas, Elo, pero todo el mundo, todo el mundo transita por allí, por tristezas, por desilusiones, por metidas de pata, por depresiones. Pasa mucho en social media que la gente te percibe como una persona perfecta o que tuviste una vida perfecta o que si tienes tantos años de casada, por ejemplo en mi caso que tengo 21 años de casada o tu matrimonio es perfecto y yo siempre digo, mis miserias, que es una palabra que le he aprendido de un hermano que tenemos en común, George Harris, mis miserias son mías y las vivo en familia, no las comparto porque son mías, pero mi matrimonio ni mi vida es perfecta, me gusta decirlo. Entonces así como te digo que es un punto importante mostrarte vulnerable y no perfecta, también siento, puedo estar equivocada, yo te estoy hablando como yo manejo mi vida, mi carrera y mi contacto con mi público, ¿no? Siento que es importante, sobre todo para nuestra salud mental, guardar en lo más profundo de nosotros parte de nuestra intimidad. Sobre todo para compartir con la gente que realmente te importa y a quien tú realmente le importas, porque si bien somos muy felices compartiendo nuestras vidas en esta plataforma, por lo menos a mí, mi trabajo me apasiona, me encanta y mis seguidores son lo máximo, pero nunca puedes comparar, recuerdo que una vez Joaquina me dio una de las lecciones más grandes del mundo porque me dijo, mamá, es que tú no puedes hablar en público como hablas a tus íntimas amigas en privado, y es cierto, es cierto, hay parte de cosas que pertenecen a tu intimidad y allí deben estar. Entonces bueno, no estábamos hablando de esto, pero lo traje aquí. Una buena reflexión para tenerla en mente. Por lo menos es lo que yo practico, ¿no? Sí. Lo que yo practico también por metidas de pata que he cometido, ¿qué me han enseñado? Vamos aprendiendo en el camino. Vamos entonces a escuchar la tercera canción que dice Andi. Mercedes se está bañando en las orillas de un río, y solo la están... Mercedes, el gran Simón Díaz. Hola, mi culpa. Bueno, eso es una belleza, el gran Simón Díaz. Bueno, esa canción es mi papá. Esa canción es mi papá, que es uruguayo, mi papá que es un venezolano adoptado, que ama esa tierra como si hubiese nacido allí, ama a Simón, y esta canción en particular la aprendí a través de sus mañanas, mientras se hacían arepas en la casa y él poniendo este tema a todo volumen. Y de hecho tengo un recuerdo muy reciente, el año antepasado fuimos a Uruguay, mi papá tiene una casita en Uruguay que se llama Barquisimeto, y me invitó a pasar unos días a esa casita, y nada, estábamos en Montevideo, nos fuimos a Punta del Este, que dormimos, y al otro día en la mañana me despertó con esta canción a todo volumen. Las arepas están listas, Mercedes se está bañándola. Entonces, donde quiera que la escucho, es como escucharlo a él. También me remonto a los viajes Barquisimeto Tucacas a la playa, al Parque Nacional Morrocoy, las poníamos allí en el carro, y donde quiera que la escuche, honestamente todas las canciones que hemos traído hoy al programa, a mí me paralizan, es como que tengo algo que decir. Donde quiera que esté eso, no esa canción, tengo algo que decir de esa canción. Y en esta oportunidad de mi papá, que ha sido para mí uno de los hombres más importantes en mi vida, se llama Joaquín, imagínate, le puse Joaquina a mi papá por él. Y además lo admiro muchísimo por su nobleza, por su alegría, es una persona que me ha enseñado muchísimo también. Y hoy en día le ha tocado ser papá y mamá, porque mi mamá falleció hace cinco años, y pues a él le tocó recibir el doble de llamadas, el doble de consultas, y de alguna forma, aunque nunca nadie sustituye a nadie, de alguna forma mi papá hoy en día le ha tocado pues, tratar de llenar en parte, porque nunca se podrá en completo el espacio de mi mamá. ¡Qué hermoso! A mí me parece tan bonito que como me cuentas que es uruguayo, que haya llegado a Venezuela y haya decidido como abrazar con todo su ser, incluida la música, ese nuevo lugar. Y siento que, fíjate que el otro día estaba hablando con un amigo de eso, y le decía que a mí, una de las cosas que más me ha costado de emigrar, y yo tengo desde el 2003 fuera de Venezuela, hace mucho tiempo que me fui, siempre vuelvo, por supuesto, pero me marché y nunca más he vuelto a vivir en Venezuela, es sentirme de ese otro lugar, como que realmente escuchar la música, y comer la comida, y tener amigos del sitio, yo como que todavía me aferro un poco a lo mío, y me ha costado. Entonces veo lo que me cuentas, el ejemplo de tu papá, y siento que hay tantos venezolanos, como decías, regados por el mundo, que a lo mejor esta es una bonita reflexión, es como, no podemos estar en Venezuela en este momento, y a lo mejor es bonito también abrazar la cultura del lugar donde estemos, y tratar de aprender de eso. Mira, no solo que es bonito, sino que es la demostración de uno de los valores más grandes que debe tener el ser humano, yo diría que está contado con los cinco dedos de una mano, y es el agradecimiento, el agradecimiento para mí es, si no decirte todo, es parte de lo más importante que debe tener un ser humano, cuando tú agradeces, tú te levantas más contento, cuando tú agradeces, tú valoras, cuando tú agradeces, tú eres capaz hasta de muchísimo más, y fíjate que yo siento eso con Estados Unidos hoy en día, y tan solo tengo 10 años aquí, y cuando fuimos a recibir la ciudadanía, mi hija me preguntó, mamá, pero, ¿cómo te sientes? Qué extraño, mamá, ¿cómo? Porque mi hija sabe y conoce de mi amor profundo, sin comparación alguna con nada, por mi amada patria, Venezuela. Mi hija lo sabe, porque me conoce muy bien. Y yo le dije, reina, y me salió de la nada, mira, eso es como cuando tú tienes tu madre, que te ha parido, como la mía, aún después de muerta, estoy haciendo la analogía con mi mamá, tú la sigues amando y cumple un espacio y un lugar que nadie podrá nunca jamás sustituir, nadie podrá llenar ese lugar de tu mamá. Bueno, eso es Venezuela. Pero luego, en el camino, ha llegado otra madre adoptiva que nos ha tomado, y esa es esta patria que nos ha dado una segunda oportunidad de vida, esta ciudad espectacular, Miami, la amo con todo mi corazón, me ha permitido y ha sido tan generosa y tan amable conmigo y con mi familia, que ese agradecimiento se ha convertido, Eloisa, en amor. Yo amo este país y lo amo en mayúsculas, en negritas y con el amor más puro y profundo, te lo digo. Y no se trata de comparar, porque es como cuando comparas un hijo con otro. Yo tengo dos hijas y así mismo se lo expliqué. No voy a comparar a mi mamá con mis tías, no voy a comparar a mi mamá con madrinas que me han ayudado, no voy a comparar a mi mamá con mi suegra, por ejemplo, que ha sido una segunda madre, porque no hay punto de comparación. Porque hay amores que son únicos y ese es el amor de una madre, al igual que el de la patria, o el país donde naciste, o donde te criaste. Fíjate que en mi caso es donde me crié, porque yo nací en Uruguay. Claro. Pero te soy honesta, esta tierra también la estoy amando, porque el agradecimiento que siento hacia ella se ha transformado en amor. Y me parece que las comparaciones siempre son odiosas. Entonces, además, siento que un ser humano se hace cada vez más grande dependiendo de su capacidad de amar. Y yo tengo una capacidad de amar infinita. Infinita, de verdad. Punto. Y la ejercito como ejercito mis nalgas y mis piernas. Es así. Hay que ejercitar la capacidad de amar, Eloisa. Y eso debe ser un ejercicio constante. Y a mí me gusta hacerlo. Y esta patria que hoy nos arropa, que hoy nos protege, que hoy nos brinda una segunda oportunidad de vida, se ha ganado mi corazón completo. Y creo que ha sido eso, la transformación del agradecimiento en amor. ¡Qué bella! ¡Me encanta! Vamos a empezar la cuarta canción. Dice así. Venezuela, imagínate. Bueno, imagínate. Es de lo que estamos hablando. Sí. Me gusta el final que relata, bueno, para volver al tema de las comparaciones. Siempre hay un lugar que nadie puede comparar con nada. Siempre hay un lugar que marca un antes y un después en tu vida. Y para mí ese lugar es Venezuela. Y cuando ya mi cuerpo deje de vivir, el resto o lo que quede serán enterrados allí en esa tierra, en Venezuela. Porque imagínate si estoy agradecida con este país que me ha dado 10 años de vida bonita y de una segunda oportunidad. ¿Cómo podría estar de agradecida con la patria que recibí a mis padres que eran víctimas de la dictadura uruguaya, que prácticamente se escaparon de la dictadura porque estaban perseguidos por la dictadura, porque eran estudiantes de medicina en contra del régimen? Y cómo podremos estar todos en casa tan agradecidos de que Venezuela nos abrió sus puertas, nos dio la posibilidad de hacer una familia. Mis padres pudieron estudiar medicina y allí en Venezuela me casé. Mis hijas son venezolanas. Yo siempre quise casarme con un venezolano porque amo nuestro gentilicio, nuestra alegría, nuestra forma de ser, esa forma familiar, esos valores familiares que tenemos los venezolanos que nos hacen únicos. Yo siempre quise. Como soy uruguaya, de nacimiento, fíjate qué mix loco que tengo yo. Como soy uruguaya y me criaron uruguayos, aunque mi papá adoptó el país como suyo, al igual que mi mamá. Mi mamá era divertidísima porque mi mamá hasta el último día de sus días hablaba uruguayo, pero decía, por ejemplo, mira, no, vamos a ir y la vamos a pasar cheverísima, la vamos a pasar, no. No, Guara, no me digas eso. No puede ser. Así, mi mamá. Mi mamá hablaba así. No puede ser, che, de verdad, no, Guara. Entonces era muy divertido. Mi mamá amaba profundamente, igual que mi papá, Venezuela. Pero lo que te decía es que, bueno, ese agradecimiento que siento por Estados Unidos se multiplica por todo lo que se pueda multiplicar por Venezuela y va a ser el lugar al cual siempre querré volver. Va a ser, Barquisimeto en este caso, la ciudad que me ofrezca siempre el destino más especial para pasar mis vacaciones siempre, incluyendo estos tiempos. Yo fui hace poco para Venezuela en noviembre y siempre digo que uno no debe dejar de ir a su país. Pase lo que pase, uno no debe dejar de ir a su país. Obviamente hay personas que no pueden volver por tantas cosas, pero Venezuela es el lugar al que siempre quiero volver y por eso esa canción yo creo que no solamente para mí es especial sino para todos los venezolanos. Creo que es muy extraño que un venezolano no quiera volver, son pocos, ¿no? Sí. Son pocos, pero generalmente todos tenemos ganas de volver y de estar en nuestra tierra. Absolutamente. Yo tengo un cuento buenísimo con esa canción porque yo iba en las vacaciones del colegio cuando era niña a campamentos, me encantaban los campamentos, yo siempre he sido muy aventurera, entonces era como trépate aquí, haz esta fogata aquí, ¿sabes? Toda esa cosa a mí me encantaba y me acuerdo el primer campamento que fui que ya era yo como más grande y me sentía como que estoy triunfando en el campamento. Tiene como 12 años y el acto final del campamento íbamos a cantar esta canción, como que cada patrulla iba a cantar un pedacito de la canción, pero yo decidí aprendérmela completa porque me encantaba y yo decía voy a triunfar, voy a hacer un solo con la canción, pero yo canto muy mal, entonces, yo me aprendí y que nos mandaron al principio del campamento apréndanse la canción completa y yo que soy fajaísima me aprendí mi canción, la interpretaba, me imaginaba los volcanes que no existen pero yo me los imaginaba y que cuando faltaban como tres días para el final del campamento el director del campamento dice bueno vamos a probar a ver cómo colocamos las diferentes voces hicieron como una pequeña audición y yo empecé a cantar y la gente dije wow ay no Elu, ¿cuántos años tenías tú? Acá sé 12 años y se descumplí ay no menos mal que lo recuerdas con risa y no con llanto bueno, porque yo luego dije como que ok, cantar no es mi fuerte bailemos entonces al final me inventé y bailé pero a pesar de eso yo recuerdo aprenderme la canción con una pasión y así como sabes como tú dices como la canción de alguna manera me conectaba con todo lo que significaba Venezuela o lo que significa Venezuela para mí pero ahora estoy tomando clases de canto para no volver a fracasar nunca más muy bien bravo ¿te gusta cantar? me encanta bueno imagínate la rocolega me encanta cantar me encantan las músicas y las cosas también me gustan en el planeta pero creo que es algo sabes yo siento que que nunca he entrenado al oído ni la voz para estar afinada o para saber respirar entonces es algo que estoy haciendo por hobby y porque bueno no y para el tema tuyo de la actuación me imagino que también por supuesto severísimo pero bueno tengo ese cuento cuando vi la canción yo tengo que echarle este cuento a Camila porque es muy grande bello yo la verdad es que no quise dejar esa canción por fuera porque amo mi país mi patria y donde quiera que la escucho también uno se paraliza y llora y yo creo que nunca nunca te terminas de ir de un país mientras lo recuerdas mientras está presente no solamente en tu corazón digamos desde una desde el punto de vista abstracto o de sentimientos sino en tu día a día porque todos estamos pendientes de lo que está pasando de cómo está nuestra gente entonces yo siempre digo que yo siento que yo no me fui y no me iré jamás de Venezuela así es conmigo absolutamente de acuerdo vamos a hacer una pequeña pausa en la rocolera y ya volvemos con mi querida Camila Canabal y sobre el último caso gracias